La Asociación de Maquiladoras opina sobre el aumento del IVA y la posible fuga de maquiladoras que según dice depende de las negociaciones con el SAT, no de lo que digan los diputados. Adelante Roger, con detalle, buenas tardes. Gracias, buenas tardes licenciados. Las empresas maquiladoras en la frontera continúan con estas negociaciones sobre la certificación para exentar el pago del impuesto de importaciones temporales ante el servicio de administración tributaria. El SAT, el cual será el encargado de crear y operar el nuevo programa de legitimatación que comenzará a seleccionar a las compañías del próximo 2014 para otorgar los beneficios fiscales. Así lo mencionó Cleo Trontiño, presidente de la Asociación de Maquiladoras en la ciudad. Explicó que aún no se ha solucionado por completo el problema de la reforma hacendaria y persiste el temor de la fuga masiva de plantas corporativos del país por encarecerse la maquila en productos, pese a que se dio un año de gracia al sector sin la aplicación del impuesto temporal a importaciones de tipo y material. Cleo Trontiño enfatizó que si no llegase a dar un acuerdo con el SAT, se sabrá cuáles y cuántas son las empresas que serían de la ciudad, no por lo que digan los diputados federales. Esto en relación a lo que había mencionado el diputado Nacho Duarte, que estarán de visita en la frontera a inversionistas asiáticos con la finalidad de generar empleos y falso que haya fuga de maquiladoras por la aprobación de la reforma hacendaria. Mencionó que si se da el retiro por algunas maquiladoras en la frontera es debido a las condiciones económicas que ofrecen otras partes del país. Esta es la información, licenciados, esta tarde. Gracias, Roger. Buenas tardes.